Ya no tengo dudas de tu mejilla y su deseo de sentirme a mi nariz al mar de hielo Ya no tengo aquel susurro que abrigaba el fueguito de una voz arreglosada Ya no tengo la prisión de la mañana de robarte que despedes de la cama Como dice Che Ya no tengo tu solcito en mi habitación se ha ensaurado una ilusa ilusión de un olvido repentino jurando un tiempo le doy cada que que nos va a tocar tu azul grana va a jugar eso no va a ser más que cooperar con tu recuerdo ya no existen estas pelis chabuzeras que solían que solían dar lugar a la franera renebudo y nalde nalde que rechaza como tío indeseable y los dos y los dos si no tengo esos ojitos que auspentar cielo eterno para que esa alma me guarda ni ese beso que pequeño me colmaba que voy a hacer con esta fábula acabar ya no tengo tu solcito en mi habitación se ha ensaurado una ilusa ilusión de un olvido repentino burlando tiempo le doy y el sol no me va a tocar raci vuelve a hacerme mal y eso no va a ser más que cooperar con tu recuerdo no 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 solo te podrán que esternas paraíso un furor impenetrable sin sus fuerzas y una sabana impermeable de granizo de una cama que solía ser caldera ya no tengo aquella risa terapeuta y este espanto de cerebroso no 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 Pasábamos todo el día tirados en la cama El tiempo maldita da, damiéndonos los pies